3, 2, 1, Calle 7 Inicia la competencia de caballeros en este momento Marco y vamos a ver entonces cual de ellos se lleva los puntos en este instante me parece que al igual que la tabla femenina los caballeros tienen una competencia muy cerrada y Enrique ha salido como un bólido a toda velocidad vamos a ver si logra mantener este ritmo quizás una de estas técnicas utilizadas por el señor Tai recuerden muchas ocasiones tratar de salir explosivo y luego mantener a distancia al resto de competidores quizás es lo que quiso realizar Enrique en esta primera parte de la prueba aquí todas las estrategias son válidas algunos se reservan hasta el final otros tratan de explotar desde el inicio así lo hizo Enrique que va bastante adelantado aunque Mario trata de seguirlo muy de cerca vamos a ver que pasará entonces señoras y señores vemos que Mario está allí haciendo lo propio tratando de estar cercano a el Karate Kid mientras tanto vemos que Adrián hay que parar la prueba Adrián se da un fuerte golpe el equipo de jueces la detuvo el equipo de jueces detuvo la prueba Adrián se da un fuerte golpe aparentemente en la rodilla estaban los jueces allí levantaron la mano para hacernos saber de que la prueba no podía continuar Adrián no pudo seguir después del fuerte golpe y ya recordemos que en estas instancias los competidores obviamente tratan de seguir adelante Adrián se lastimó fuertemente al igual que Andrés Gil pero continuó en la primera prueba de la tarde ahora se detiene justamente cuando los competidores tienen que cesar de la competencia el equipo de jueces y también el equipo médico se preocupa mucho por su salud tratando entonces de garantizar y salvaguardar su seguridad estamos viendo justo el momento cuando Adrián sube y vamos a ver que fue lo que pasó justamente me parece que en pantalla no se puede ver como fue el tema del golpe no sabemos si habrá sido alguna especie de tirón o algo en particular no se logra ver en otra toma en este preciso momento vamos a ver que pasará lo cierto es que mientras atienden al señor Adrián vamos a pasar con el profe Escobar que tiene mucha información adelante profe bien vamos a ver si el equipo de producción nos ayuda entonces con las posiciones para así hacerlo efectivo damas y caballeros y poder observar como van a quedar en posición lo cierto es que los caballeros siguen tratando de dar su mayor rendimiento en este momento y Sara quiere hablar ¿qué pasó? saludos a mi tía Rosa, a Tocume, a toda mi familia en Santiago también mis papás en Chorrera un beso a todos los fans felicidades no le basta con los 10 puntos a la gente Jair feliz cumpleaños sí muy bien muy bien tenemos la toma espérense un momentito tenemos la toma ya vamos para allá a ver vemos que el señor Mario está tomando el pañuelo muy bien Enrique Ciud arriba de la colchoneta pasando la llanta por favor sí verlo a full pantalla para observarlo mejor ahí está ok donde está Enrique con su llanta creo que se puede ver claramente Andrés Gil perdón es Andrés Gil nos informa la producción oye lo que pasa es que este monitor no me deja ver bien Andrés Gil es el que está en la posición superior ahí está Enrique va a campana Mario está en posición de pañuelos muy cerca prácticamente a un paso de la misma y Adrián dentro de la estructura metálica donde se lastima aquí lo podemos ver vamos a ubicarlos señor Mario muy cerca muy bien vemos todos en posición prácticamente ahí está el señor Mario tiene que agarrar el pañuelo no lo tiene agarrado muy bien déjame un paso para atrás Mario no sea rata ahí está para atrás para el otro lado bien vamos a empezar la prueba a ver esto arranca señoras y señores en 3 2 1 calle 7 reanudamos este circuito de llantas última competencia para estos guerreros que tiene un empate a una campanada pero Enrique se va adelante 2 para el Karate Kid 2 para Mario también que está en el segundo lugar y la pelea por la tercera posición la tiene Andrés Gil junto al banquero del Oeste hay una corrección en la tabla femenina atención porque Lizeth tiene 1300 puntos no 1200 como habíamos mencionado anteriormente el equipo de producción rectifica verifica todo sacó el cálculo y resulta que son 1300 señoras y señores la profe con ese resultado suma 1300 en el día de hoy para que no haya confusión para que la gente no se ponga brava por allá en casa porque seguramente ustedes también están llevando los puntajes de sus competidores favoritos y seguimos acá en el campo de batalla en donde se sigue enfrentando Enrique con 3 campanadas Adrián también Mario tiene 3 y Andrés Gil en la cuarta posición va a sumar su tercera campanada se va adelante nuevamente el Karate Kid oye y saludos por acá a los chicos de Calle 7 Kids que nos están acompañando Kelly Alessandra Jorge Ian Eduardo Ian Alberto Luis también tenemos a Camila tenemos también a Amaya Ramiro que nos están acompañando a la tarde de hoy dígame dígame usted quiere decir algo quiero mandar un saludo muy especial un hombre que nunca se rinde el señor Fufiet un abrazo grande para él que siempre esté en sintonía aquí de 7 Panamá continuamos Marco oye sin polémica en las redes de Anel Mirabal saludos al señor Fufiet y seguimos con más de la competencia campanadas son ya 5 para el Karate Kid que va liderando Adrián y Mario con 4 Andrés Gil también tiene 4 campanadas en este momento vamos a ver como se define el segundo y tercer lugar ya que el Karate Kid empieza a sacar una ventaja bastante considerable y que es difícil de alcanzar cuando se empieza a ampliar señoras y señores atención y competidores esto será a 10 campanadas 10 vueltas son las que tienen que realizar los competidores para ver quien será el ganador recordemos que en juego están 400 puntos para el que se lleve la primera posición 300 para el segundo lugar 200 para el tercero y 100 para la cuarta posición en este último enfrentamiento hoy un día en donde se han estado midiendo y enfrentando todos contra todos en competencias de 4 carriles Enrique con 6 campanadas al igual que Mario que está en la segunda posición el Vaquero del Oeste y Andrés peleando por el tercer lugar de esta competencia lo cierto es que se mantiene constante el Karate Kid buscando una campanada extra con esta serían 7 para el subcampeón de la temporada pasada que al parecer hoy ha tenido un muy buen día luego de haberlo salvado ustedes porque si ustedes tomaron esa decisión nos despedimos de Ricardo en la tarde de ayer Enrique y Adrián fueron salvados por el público y aquí siguen en el campo de batalla Andrés sigue afectado golpes también por parte del Pappers al parecer hoy no ha sido un día muy positivo pero todavía no termina no hay que rendirse puede continuar peleando todavía por no quedar en la parte baja de la tabla Adrián da una campanada adicional tiene 6 en este momento pero los que lideran son Enrique con 8 Mario con 7 Adrián y Andrés se mantienen todavía con 6 pero la distancia de Adrián es favorable un par de pasos adelante se encuentra el vaquero del oeste pero esto no está definido aún señoras y señores son 10 la campanada que tiene que lograr Enrique tiene que dar dos campanadas más para ver si realmente se lleva este último enfrentamiento Mario acercándose cada vez más este competidor que lo hemos dicho en muchas ocasiones ha resultado ser uno de los competidores revelación al igual que Ana Paula que lamentablemente dijo hasta aquí llegó en el día de ayer la decisión del público la saca de competencia y aquí quedan solamente los mejores Enrique con su penúltima campanada tiene 9 y sale en búsqueda de su último pañuelo el último esfuerzo para quedarse con la primera posición Mario acercándose cuidado con una sorpresa por parte de este competidor que empieza a meter en velocidad Enrique al parecer está bastante confiado por la distancia que ha logrado sacar pero cada vez se acerca más Mario cuidado con una sorpresa cerrando con fuerza este competidor de la cuarta temporada que se mide a los mejores de calle 7 Panamá Enrique ya sale del circuito está cerca a dar la campanada y con ella señoras y señores Enrique se queda con los 400 puntos Mario se acerca bastante tranquilo cómodo porque sabe que el segundo lugar lo tiene asegurado campanada por parte de Mario 300 puntos para él y la pelea está ahora por el tercer y cuarto lugar entre Andrés Gil y el vaquero del oeste ambos luchando y ahora el Puppers parece que logra salir adelante en este enfrentamiento sacando sacando un tercer lugar favorable para él en este momento le falta una vuelta señoras y señores porque son 10 acá esto no se acaba y vamos a ver un enfrentamiento entre estos caballeros un tú a tú Adrián al parecer está siendo víctima del cansancio luego del esfuerzo que ha realizado durante toda la tarde de hoy al parecer empieza a tomarlo con más calma muchísimo cansancio recordemos muchos golpes también ha tenido el señor vaquero del oeste en esta competencia tuvimos hasta que detenerla para ver si lograba continuar por acá el equipo médico está pensando si detienen o no pero el señor Adrián continúa no se rinde va a terminar esta competencia al igual que Andrés Gil que se encuentra hasta el momento en el tercer lugar en búsqueda de su última campanada pero Adrián se saca el casco señoras y señores con esto la competencia termina Andrés queda en la tercera posición con 200 puntos da la campanada de compromiso y el vaquero se queda con 100 puntos de esta manera